Se dan la mano y el puño para demostrar que aquí no hay rivalidad Que hay pura rivalidad sana realmente Bueno, vamos a empezar con el match Están jugando un poco agresivo ambos equipos Podríamos decir que está bastante bien Pero hay que tener mucho cuidado con ese Fox También hay que tener... con ambos Fox Hay que tener mucho cuidado Qué buena forma de... Uhhh, ambos Fox se recuperan casi igual y de la misma forma Estuvo bastante bien Uhhh, podría ser el final de Fox Uhhh, qué buena forma de salvar de Samus Estuvo perfecto Uhhh, el Fox acaba de salir volando Estuvo bien El otro Fox salió perfecto Mike acaba de matar perfectamente a Stark Hay que tener cuidado porque ahorita el equipo verde tiene una stock menos Pero bueno, hay que esperar Porque aquí nada está escrito A menos que pueda hacer algo aquí el Fox Que está buscando cómo salir de esos combos que está haciéndole Uhhh, qué buen jab para salir Qué buen Nair acaba de hacer de la Samus Estuvo perfecto Uhhh, qué buena forma de sacar Creo que Peach acaba de matar sin querer a su propio compañero Pero estuvo bastante bien Uhhh, acaba de matar a Peach Qué buen backer para quitarse de encima a Fox Están quitándose de encima Uhhh, se equivoca No, no se equivocó Parecía que se estaba equivocando Pero no Están jugando bastante bien Está cargando varios ataques Tratando de sacar a su compañero de esos ataques de Peach Uhhh, qué buen combo están haciendo Uhhh, se equivocó Le acaba de dar sin querer a su propio compañero Estamos viendo Uhhh, qué buen side B para quitarse de encima al Fox También Uhhh, la licuadora no entra Uhhh, perfecto Qué buen Nair acaba de hacer Acaba de matar a también Fox Con un up smash A Samus Estuvo bastante bien Un Nair para quitarse de encima a Peach Pero Uhhh, qué buena combinación Podría Uhhh, pudo haber aprovechado En el momento que estaba flotando Lamentablemente también el otro Fox estaba ahí Cuidando a su propio compañero Uhhh, qué buen backer Podría ser el final de uno de los dos compañeros No Decide regresarse Uhhh, lo mandan del otro lado También a Peach Lo mandan del otro lado Usa side B para ver si puede entrar el golpe No, no entra el golpe Estuvo bastante bien Uhhh, qué error acaba de hacer Fox Se acaba de autosuicidar Tratando de quitarse de encima Al Fox de Stark Están jugando bastante bien Y están jugando muy agresivos ambos equipos Uhhh, qué buena Qué buen down smash Acaba de rifar Para quitarse de encima a la Peach Estuvo perfecto Uhhh, qué buen up smash Pero se están quitando de encima Para poder tener un poco de espacio Hay que tener cuidado Porque Fox puede estar rifándosele ahorita en ese momento Para matar a Peach Qué perfecta forma de quitarse a Peach Que encima Se quita también a Fox Esto puede ser la partida ganada Para lo que es Tete y Mike Pero, uuuh, hay que tener cuidado Samus Porque te puedes morir Uhhh, acaban de matar a Fox Acaban de matar a Fox de Stark Ten cuidado Porque podría ser un gran problema Tienen Están jugando bastante bien ambos Están haciendo muy buenos combos Están quitándose de encima de uno al otro Uhhh Podría ser el final de Fox Pero Si Es el final de Fox con ese side B Estuvo perfecto Está quitándose Peach Tiene muchos problemas en este momento Tiene que cuidarse Cuidarse demasiado Uhhh Qué buena forma Uhhh Está a punto de morir Se podría jugar con un sniper No No se quiso arriesgar Qué buena forma de hacer un sniper Qué buena forma de matarlo Con un up smash Estuvo excelente Estuvo perfecta esta match Estuvo muy pareja Pero Al final sacaron la remontada Hay que tener Como digo Mucho cuidado con esos Fox Porque pueden En cualquier momento Matarte En cualquier circunstancia Y en cualquier motivo Estuvo bien Están jugando bastante bien Ambos equipos Hay que tener mucho cuidado Como digo Pero Hay que también saber Bien cómo trabajar en equipo Hay que esperar a ver En cuál stage Deciden jugar Recuerden que estamos aquí En Smash Factor 8 En Auditorio Explanada Aquí en Puebla Cholula Esperemos que se la estén pasando bien Y estén disfrutando Aquí el directo de dobles De Milly De la Pool 2 Y vamos a ver Qué procede Oh Tiene una bomba Rapidísimo Se le dio bomba Que se acaba de quitar a Fox Podría ser el final de Fox Que stock tan rápida Siete segundos Y se queda fuera Fox Eso estuvo bastante bien Uh Qué buena forma de recuperarse De Samus Eso puede Ayudarle mucho al equipo Pero tiene que tener cuidado También ya Fox Porque ya tiene una stock menos Y está jugando A una desventaja Muy grande Qué buena forma de quitárselo Con el Optil Eh Samus le ayuda con el Nair Pero no se puede quitar de encima Qué buena forma de recuperarse Otra vez de Fox Fox está rifando Con esas recuperadas Realmente Uh Podría ser Uh Qué buena forma Pero casi mata a su propia compañera Estuvo bien Uh Adiós Fox Ya lleva dos stocks de desventaja Eso está demasiado mal Pero bueno Hay que tener cuidado Como le digo Uh Qué buena forma de quitarse También hasta Samus Samus podría ser el final No Sigue viva Estuvo bastante bien Está buscándolo con el upper El upper no entra Pero está bien Uh Qué buen up smash Estuvo perfecto Puede quitársela Uh Backer Para mandar a del otro lado Y poder buscarla matar No Todavía no Porque llegó Fox Su compañero para quitársela de encima Estuvo bastante bien Cuidado Uy Puede ser el final de Bitch No De hecho puede ser el final de Fox También No Puede ser el final de Fox Adiós Fox Le queda una stock Qué forma tan rápida De perder stocks No ha pasado mucho tiempo Ya están perdiendo Muy feo La match Hay que tener mucho cuidado Porque No se ve una buena match Para lo que es A Saris Y a Stark Se están Uh Uy Qué buena forma de matar A A Mike Estuvo bastante bien Pero bueno Hay que seguir viendo Cómo son aquí los eventos Porque están jugando Muy agresivos Mike y Tete Hay que tener cuidado Uy qué buena forma El Fox Ya no tiene vidas Tiene que hacer un 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 Friendly stock Prácticamente Porque Ya se le acabaron Todas sus vidas Están jugando bastante bien Uh Qué buena forma de usar el nabo Pero lamentablemente Le pegó a su propio compañero Estuvo bien Uh Qué bueno Estuvo excelente Estuvo excelente Uy Y picha dios La manda para su casa Uh Se equivocó el Fox Acaba de agarrar a su compañero Y lamentablemente Por ese grab Acaba de perder su Segunda vida La Samus Estuvo Bastido Uh Podría ser al final No Parecía que se iban a matar Uy Su compañero Lo puede matar Uy Que lo termina recuperando Bastante bien Lo salvó Del abismo De los lamentos Estuvo perfecto Pero Oh Un Airy Un Side P Podría ser al final No Ambos equipos siguen vivos Ambos Fox Estuvieron bastante Uh Adiós Ya no le quedan stocks Esto parece ser Una win Pero vamos a esperar Puede haber un remonter No podemos especular Cosas que aún no pasan Estuvo bien Podría ser Uh Se llega Perfecto Se equivocó Pitch Y se suicida una vida Pero aún tiene la ventaja Uy Con ese smash lateral No logra al matarlo Pero vamos a ver Lo está tratando de snipear Ahora con los nabos Y se acabó Que buena forma De jugar el segundo match ¿Es 3 de 5? ¿2 de 3? Ah ok Bueno Hay que esperar A ver Como va a quedar El segundo match Digo el tercer match Porque estuvo muy Muy cardíaco Este match Estuvo muy parejo El anterior En este Se vio un gran dominio Pero más que nada Fue la suerte De la bomba Que salió En ese momento Pero bueno Vamos a ver Los matches Vamos a estar viendo Como están buscándose Mucho con uppers Más que nada Los uppers Son los que están usando Más ahorita Los fox Y también Lo que es Samus Está buscando Mucho el upper Perdón Bueno Vamos a regresar Sin querer Le pegó Su propio compañero Pero va bien Está buscando Los uppers No se encuentran Podemos ver Que están buscando Muy buenos combos Uy Puede quitar Su compañero No Su compañero Lo viene a recuperar Están jugando Bastante bien Tete Está tratando De entrar Pero no encuentra Mike está También cubriendo Mucho Al fox De Stark Deben tener Mucho cuidado Oh Que buen air Que van a volar Al fox De Stark Hay que tener Cuidado Como les digo Con esos fox Esos fox son demasiado peligrosos Uy Se equivocó Y agravió A su propio compañero Eso puede ser Muy 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 malo Uy Podría ser el final Uy Se equivoca el fox La recuperación Estuvo mal Y Peach También pierde Su primera vida Estuvo bastante bien Jugado Porque el fox De Sauri Estuvo muy bien Colocado Para matar a esa peach Y también Se la estaban rifando Bueno Uy Acaban de matar A A Sauri Lamentablemente Uy También Que pasó ahí Teté Se equivoca Y no se puede recuperar Perfecto No se puede recuperar Correctamente Estuvo bien Pero Lo intentó mal Uy Buen Buen side B Puede ser el final De alguno De los dos equipos Todavía no Puede ser que Haya un remonter También puede ser Hay que ver Porque van muy parejos En stocks Y en daño Van también muy parejos Está muy bien Buscado Buscando Ambos están buscando Los naves Uy El nare de fox Entra perfecto Uy Puede ser el final Uy Parece que le iba a ser Uno pie ahí Podría ser el final De pitch Pero no Se deciden Arrepentir Que buenas jugadas Están haciendo Vemos que Están buscando La forma de sacar a fox ¿Cómo? Ah perfecto Gracias Hola a todos Soy Dash Ya estamos aquí En el Smash Factor 8 Y aquí me acompaña Mi compañero Prychi Me da mucho gusto Hola que tal Saludos Saludos a todos Al chat Primero que nada Haga por estar aquí A todos Saludos a Goku Saludos a Parson Soul A Posh Shop Saludos a todos A todos los Dasherinos Dash papis Que están aquí En el stream Y pues bien Vamos a ver este tiro De dobles luces Round 3 Hasta ahorita Bastante parejo Sin embargo ahorita Si incluso Las vidas Los porcentajes Están bastante parejos Exactamente Los porcentajes Y el daño Y las stocks Están muy parejos Podría ser La victoria De cualquiera De los dos Recordemos que van 1-1 Oriente en este momento Así es Diga un momento Y se recorpora Pero se ha ido Fox Hizo un muy bueno Smash ahorita Para quitárselo de encima Así es Aquí viene el sharestock El backer Ambos Ambos contra las cuerdas De hecho es una situación Bastante complicada La stock situation No hay nada Para nadie Está muy parejo esto Un Z-Air Sin ninguna razón Está fuera del escenario Sauri se va a reincorporar Correctamente Si lo logra Buena por parte De TT Pero no va a ser suficiente Y TT se logra recuperar Perfectamente Uff Acaban de mandar Se ha ido Se ha ido a casa Fallando el forward smash Nada más aquí El equipo de De Sauris Y Stark Tony Stark El ups smash Se va a Sauris Queda el Fox Fox contra 1-1 En Battle Destination Hay que esperar No items Excelente Uff Así se lo lleva El equipo verde Estuvo perfecto Estuvo excelente Su up smash Para poder Quitárselo de encima Al Fox Fue el momento De clutch De Stark Para sacar avante El equipo Considerando que Él fue el primero Que perdió Todas sus vidas Y le hizo Sharestock A Sauris Más bien ¿Cuál Sharestock? Dame tu vida Voy a regresar Y voy a salvar La partida Porque ya estaba Todo perdido Muy buen Muy buen comeback La verdad Estuvo muy parejo Ahorita el tercer match